Por ya 12 años, Philip Morris ha llevado a cabo un trabajo de atención a niños y niñas de la zona tabacalera del Nayarit. Durante ese tiempo, más de 5.500 niños han recibido los beneficios de los Centros de Atención y Educación Infantil fundados por la compañía. El 5 de abril de este año fueron inaugurados tres nuevos centros en los municipios de San Blas, Ruiz y Guadalupe Victoria, que se suman a los seis ya existentes. En el acto estuvo presente el gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Los centros brindan a los niños seguridad y atención médica, educativa y alimentaria mientras sus padres trabajan en los campos de cultivo y funcionan en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, las autoridades competentes federales, estatales y municipales, así como con el apoyo de Desarrollo Rural de Nayarit AC. Esta acción para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del campo y sus familias es parte del compromiso de Philip Morris con toda su cadena de valor.